Muchísimas gracias por no solamente la presencia de los medios de comunicación sino además de los diversos miembros de las organizaciones que componen la coalición independiente de la esperanza que hoy nos hacemos presentes en la sede de la Alianza Lápiz con el objetivo fundamental de hacer lectura de un documento que nos va a dar presentación y nacimiento Además también la idea es que algunos voceros de algunas de las organizaciones que forman parte de la coalición independiente también hagan una pequeña mención en relación al nacimiento de esta coalición a partir del día de hoy Antes de leer el documento quisiera contextualizar un poco la situación Nuestro país en este momento está nadando en un nivel importante de incertidumbre política Pero además también está demandando pronunciamiento y fuerza por parte de dirigentes emergentes desde el punto de vista político para poder dar orientación política Pero además también para poder integrar fuerzas alternas que permitan generar esperanza de la construcción de un país distinto Cercanos a las elecciones del 21 de noviembre y aún más cercanos también a la posibilidad de activación de distintos mecanismos que permitan la participación política en los próximos tiempos Hemos decidido un conjunto de organizaciones políticas hacer la presentación que vamos a hacer el día de hoy Pretendemos sin tener la verdad en nuestras manos empezar a encarnar lo que son las opciones independientes en Venezuela Eso que a través de las mediciones de encuesta empieza a definirse como una gran mayoría Aunque nosotros no representamos esa gran mayoría Si estamos representando a esos sectores que forman parte de esa gran mayoría Que es el sector de los independientes Es por eso que autodefinidos independientes hoy nos agrupamos para hacer la siguiente declaración Pronunciamiento público de nacimiento de la coalición independiente de la esperanza Queremos anunciar a la sociedad venezolana A los estados que forman parte de la comunidad internacional y organizaciones políticas del mundo Que nos hemos constituido en la coalición independiente de la esperanza Hoy nace la coalición independiente de la esperanza Las organizaciones políticas que damos el primer paso somos Alianza de la Luz Centrados con la Gente, Movimiento Democracia e Inclusión Alternativa 1, Unidad Política Popular 89 y Caracas Ciudad Aspirando la integración paulatina de otras fuerzas sociales y políticas en los próximos días Además es importante comentar que ya en el nacimiento de la coalición independiente Ya la misma presenta afinidades y amigos cercanos Otras fuerzas políticas que están en contacto permanente con nosotros Y que muestran interés en seguir debatiendo en función de poder formar parte de esta organización Este espacio de encuentro político será la instancia de deliberación de las fuerzas políticas y sociales independientes De la cual saldrán propuestas de acción y orientación política a los independientes para gestionar la crisis El espacio será conformado por los voceros representantes de las organizaciones políticas independientes Que hayan decidido su incorporación plena y voluntaria comprometido con el largo trabajo de la reconstrucción nacional Somos un grupo de organizaciones que nos hemos planteado encontrarnos para rescatar la política Y ponerla al servicio de los ciudadanos Una opción de organización seria, transparente, innovadora y democrática Que ponemos al servicio de la gente ejerciendo la política con ética y moral Los próximos 30 días serán importantes para nuestras organizaciones Nuestros liderazgos independientes y naturales con arraigo en municipios y estados Estarán midiendo sus fuerzas y energías con la política tradicional en las próximas megaelecciones regionales del 21 de noviembre No somos una alianza electoral perfecta hacia el 21 de noviembre Pero el 22 de noviembre iniciamos la marcha de la reconstrucción nacional El porvenir augura mucho trabajo